En la biblioteca atendemos de a toda la comunidad universitaria y igual a la público en general. Si es estudiante, administrativo o docente, sería con el carnet propiamente de la universidad. Si es alguien tal vez ajeno a la institución, sería con la cédula por préstamos y sería únicamente aquí para usar dentro de las instalaciones de la biblioteca. Alrededor están más de 100 mil volúmenes que cuenta el acervo de la biblioteca. Pues a nivel de las medicinas sociales es la mayor cantidad. Pues vamos a ver, entre semana tal vez como un 20%, pero si llegan gente o si llegan también por medio de correo electrónico o llamadas telefónicas. La biblioteca es igual, entre semanas de 8 a 7.30 de la noche y los sábados de 8 a 12. Y si una persona tiene alguna discapacidad, igual nos puede consultar para el uso de la base de datos, le podemos ayudar. Igual si hemos atendido a personas que tengan una discapacidad visual, también les ayudamos en ese aspecto. Igual tenemos baños acordes, igual no hay escaleras propiamente con dificultad, igual hay rampas. El acceso igual, como en toda la institución, es de fácil acceso. El acceso igual, como en toda la institución, es de fácil acceso.